La cerveza es una de las bebidas más consumidas del mundo. Y del mismo modo que el agua embotellada tiene marcas exclusivas, la cerveza no iba a ser menos. Pabst Blue Ribbon 1844. Esta cerveza es exclusiva del mercado chino, a pesar de que la Pabst Blue Ribbon, sin el 1844, sea exclusiva del mercado estadounidense y su precio sea más asequible. Se trata de una todo malta envejecida en barricas de whisky americano y se sirve en copas de champán. ¿Por qué en China y con un precio de 44 dólares? Pues por la correlación entre el alto precio del alcohol y el éxito en China. Tutankamón Ale. Desde un laboratorio de Cambridge, esta cerveza se elabora a partir de una receta de más de 3.200 años que el arqueólogo Barry Kemp descubrió en 1990 en Amarna, Egipto. Con un precio de 70 dólares, esta cerveza se caracteriza por ser de las más exclusivas al haber solo 1.000 botellas en todo el mundo. Sink de Bismarck. La cerveza inglesa, caracterizada por su alto nivel de alcohol, lúpulo y espuma, se denomina IPA. Y en el caso de esta marca, estamos ante una IPA con el cuádruple de lúpulo y amargura y que sobrepasa la escala de graduación con un 41% de alcohol. Procedente de Escocia, cada botella se vende por unos 80 dólares los 37,5 centilitros. Crown Ambassador. La cerveza lager tiene un sabor acentuado, se sirve fría y se caracteriza por fermentar en condiciones más lentas mediante elevaduras de fermentación baja. Crown Ambassador es una de ellas. Envejecida mediante barricas de roble francés durante un año, esta cerveza australiana se vende a 90 dólares en una distinguida botella de 75 centilitros. Samuel Adam Utopias. Desde Massachusetts se elabora esta cerveza clasificada como la más cara de Estados Unidos. Comercializada en 2002, cada dos años la Boston Beer Company lanza un reducido número de botellas al mercado ya que su producción se basa en el embotellado en cerámica que se deja envejecer en whisky y coñac durante 18 meses. Por 238 dólares podrás obtener 75 centilitros de esta cerveza. Shopbox 57. Con el récord de mayor graduación del mundo en 2011, concretamente un 57,7 de alcohol, esta bebida solo ha puesto a la venta 36 botellas de 33 centilitros. A 275 dólares la botella desde el comienzo de su producción. El método Eastbox es el empleado para su elaboración. Se basa en congelar el agua de la cerveza para posteriormente retirar los trozos de hielo fermentado. Así la bebida adquiere más cuerpo, sabor y un grado alto de alcohol. Carlsberg Jacobsen Vintage. Si estás por Copenhague y te sobran 400 dólares, puedes ir a algún restaurante de lujo y pedirte una botella de esta edición limitada de Carlsberg. Con solo 600 botellas en el mercado, esta cerveza ale o de fermentación alta tiene una graduación del 10,5%. Durante seis meses se deja madurar en barricas de roble y tiene una edad de entre 10 y 15 años. Las ganancias de las primeras producciones, mediante subasta, se destinaron a ONGs de África. The End of History. Los creadores de Sink de Bismarck produjeron en 2010 esta cerveza que contenía un 55% de volumen alcohólico. Es tan exclusiva y limitada ya que de las 12 botellas que se crearon, en 11 de ellas se utilizaron 5 ardillas y 7 comadrejas disecadas como fundas. Los defensores de los animales sentenciaron a esta edición al fracaso, cosa que no ocurrió ya que la edición se vendió por completo a 765 dólares la botella. Antarctic Nail Ale. Otra cerveza de fermentación alta con tan solo un 4,6% de graduación alcohólica. ¿Qué la hace tan especial? Se elaboró a partir de agua obtenida de un bloque de hielo del Antártico. Más del 90% de la cerveza es agua y su creador, la cervecería australiana Nail Brewing, la vende como la cerveza más antigua y pura del mundo. Solo se produjeron 30 botellas que fueron subastadas en 2011 a partir de los 800 dólares y sus ganancias fueron destinadas a la protección de ballenas. Y en primer lugar... ¡Ville von Sekugel! Creo que lo he dicho bien. Con un precio de 1.000 dólares la botella, es la cerveza más cara del mundo. Solo se puede encontrar en un bar llamado Beardrum en Londres. Su formato también destaca entre las demás ya que se vende en botellas de 12 litros. Esta cerveza ha estado almacenada durante 10 años y tiene un 8% de volumen alcohólico con un sabor complejo que mezcla matices cítricos con caramelo, anís y regaliz. Si quieres invitar a tus amigos a unas birras y se te caen los billetes por el bolsillo, puedes comprar una botella. Pollo sema de vino.